Hola compatriotas, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar algunas novedades, súper buenas. Recién me metí en el Google y puse texto aprobado en general. Y les voy a mostrar algo bien interesante. Voy a cambiar la cámara para el computador. Ya, entonces me encontré con este proceso constitucional, propuesta de texto de la nueva constitución, aprobada en general, capítulo 1. Pero voy a ir directo al que me interesa. Artículo 3. Chile se organiza en un Estado social democrático de derecho que reconoce los derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas. Ya, miren. Bien, si ustedes son inteligentes, van al computador y ponen en Google Constitución de la República Bolivariana, aquí voy, ahora. Ahí estamos, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está en rojito. ¿Ya? Gaceta Oficial Extraordinaria, 36.860, con fecha 30 de diciembre de 1999. Asamblea Nacional Constituyente. Miren. Artículo 2. Venezuela, me voy a acercar más, se constituye en un Estado democrático social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia y la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Bueno, ahora pregúntense ustedes, ¿por qué están los venezolanos en el nombre? En Venezuela y en Chile vienen a buscar trabajo. Pregúntense por qué. Bueno, eso es para partir. ¿Ya? Les quiero aclarar otro tema que es muy interesante y que les va a ayudar muchísimo. Y esto sí es súper importante. Métanse a Google. Pongan comparador de texto de la Constitución. Entra a una página que es. Se la voy a mostrar. Ahí está. bcn.cl Comparador. ¿Ya? Aquí ustedes pueden poner el tema que quieran, lo buscan y les va a aparecer el artículo y la comparación. Por ejemplo, acá ya dice La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Ya. Voy a seguir con el siguiente párrafo del artículo 5 que dice El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana es deber de todos los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución. Asimismo por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Ya. Bueno, lo interesante de esto es que al costado derecho esta es la Constitución vigente. Aparece el anteproyecto de la Comisión Experta. ¿Me entienden? Y se van a reír de lo ridículo y lo penoso y lo pobre que han escrito estos tipos porque realmente no le llegan ni al 10% de nuestra actual Constitución. ¿Ya? Así que por favor hagan el ejercicio de entrar a esta página como les dije antes Comparador busquen en Google Comparador de Textos Constitucionales y tienen que entrar a una página que se llama vcn.cl Comparador y ahí se van a encontrar con esta gran sorpresa de que pueden ver absolutamente por temas. ¿Ya? Aquí por ejemplo aquí este es el artículo 5 por ejemplo se los dejo La soberanía reside esencialmente en la nación su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito de las elecciones periódicas y también por sus autoridades que esta Constitución establece ningún sector del pueblo e individuo alguno puede atribuirse su ejercicio miren lo que aparece en el artículo 4 del anteproyecto de la Comisión Experta Chile adopta para su gobierno la República Democrática con separación de poderes y régimen presidencial la soberanía reside en el pueblo ahí está el gran error de esta Constitución eso la soberanía reside en la nación y la nación somos todo el soberano toda la ciudadanía no un pueblo ¿entienden? esto está mal escrito esto es un desastre cualquier abogado lo puede desintegrar yo no siendo abogado me lo explicó un abogado y me dijo todas las consecuencias que trae el hecho de que tenga esa palabra que diga pueblo bueno lo importante de todo lo importante de todo es que ustedes hagan el ejercicio de comparar nuestra actual Constitución que te da más derechos y que te protege más como ciudadano a esta que realmente los políticos quieren tener el poder por sobre la ciudadanía y quieren pasar por sobre el soberano esta Constitución actual que tenemos en Chile protege al ciudadano y nos deja que los políticos tengan el poder porque la tiene la ciudadanía el soberano he dicho nos vemos un gusto hablar con usted y contarle esta gran noticia revisen todo ahí y comparen y se van a dar cuenta que lo que han escrito es un mamarracho una basura guárdensela y ocupémonos de papel con foresto cuando la imprimamos